hola que tal chicos bienvenidos a novedades de la noche chicos les comparto las novedades del día de hoy en los servidores de la tan pues tendríamos la recarga del hiper libro de la free firework series valor de 300 diamantes según garena por recargar solamente un diamantito podemos reclamar el hiper libro galaxia cabe destacar que una vez que obtengas este libro no te garantiza recompensas como tal para que no se confundan y digan de que ya tengo cierta cosa no chicos aquí tenemos obviamente los tipos de hiper libro mente viendo el contenido aunque no lo tengas comprado puedes verlo pues tenemos obviamente la cajita de botín pues ahí está un tanto grave mente eso es por la página y sabemos que es hiper libro tienes que comparto que eres como un arma evolutiva no pero bueno ojito con esto y mucha atención tenemos el auto deportivo en la página 2 la cual atributos los mejores que han salido de verdad dos velocidad máxima una reducción de daño y menos uno en manejo el diseño está de locos hubiera sido un mejor cambio de diseño pero está bien no y los atributos muy buenos al nivel 3 pues tenemos pues estos chicos la parilu que pues está interesante pero bueno al nivel 4 tenemos la mochila que de igual manera está muy buena ellos es como si tuvieras una tipo capa no sé qué sería eso pero bueno al nivel 5 tenemos las katanas no me sorprende la verdad de esas cosas no me sorprende pero vaya obviamente muestra no sucio en el juego y se muestra en el lobby al nivel 6 chicos ojito con eso tenemos la mac 7 monstruo galáctico que posee de atributos 1 en daño 1 en previsión menos 1 en recarga pues tampoco son los mejores atributos pero vaya hay muy poca de skin de mac 7 y se dan cuenta y esta creo que viene siendo yo creo que mínimo el top 3 además de que el diseño está bueno al nivel 7 tenemos el emote que ahí lo estamos observando pues ok no me sorprende realmente esperaba más pero bueno y al nivel 8 chicos tenemos la página secreta no ya veríamos esto pues a ver qué es exactamente eso ya se los diré ya mañana voy a investigar al respecto porque pues hay que saber eso pues tienes que obviamente puedes comprar muchos toques que justamente ya deberían de estar en la tienda no pues aquí está 10 baño ahí está el costo no obviamente 10 diamantes un toque y 50 diamantes una caja no obviamente que te vale más comprar cajas es literal la misma temática de una arma evolutiva pues ahí está chicos es el contenido tanto el evento de recarga como el hiper libro y bueno nos dirigimos ahora a la sección de la ruleta mágica en donde tendríamos pues estos chicos ha ingresado esta ruleta mágica en la cual ha llegado el ala delta dragón cósmico pues mira para muchos yo sé que sería de las mejores skin de ala delta y si coincido totalmente porque bro una skin que es muy aparte de muy realista muy bonita y creo que arena le ha puesto mucho muchas ganas a esto pero bueno pues ahí está no no sé ustedes qué opinan de esta ala delta yo la verdad repito la veo muy bien y bueno tenemos también la animación que ahí le estamos viendo de alguna manera es una animación que está muy agradable chicos no sé ustedes qué opinan de la animación vienen por partes ok esto para muchos será bien para muchos mal porque pues muchos dicen de que es mejor que venga todo en una sola recompensa y pues de cierta manera pero pues vaya es probabilidad de que obtengas lo que realmente quieres muchos no les gustan mejor que la skin o mucho les gusta que sólo pues la animación pues ya es lo que tú quieras no pero bueno tendríamos obviamente cinco cajitas aquí chicos repito esto va desde los tres toquen hasta los 10 toquen ya depende de tu suerte y bueno aquí tenemos un skin de un auto deportivo pues ahí está tenemos también la tabla golpe de rayo tickets de diamante unas cajitas de tenis que ahí está y bueno cajas del relleno cajas de armas pues de skins y obviamente más cajas de armas pues bueno esto dura 10 días ahora bien algún tipo de patrón para poder obtener estos chicos yo les recomiendo siempre es eliminen estos dos tengo estadísticas 100% reales y los que sean activos en el canal me darán la razón de que mínimo en tres de cada cinco ruletas me sale a más tardar el segundo giro uno de los premios mayores usando este patrón vale ojo no es el único que les recomiendo porque también les recomiendo eliminar estos dos también es muy bueno podrían eliminar también esos dos o inclusive esos dos pero repito yo los patrones que mal les recomiendo acordar lo que me ha funcionado en mayoría de las ocasiones pues es eliminar esos dos vale pues vaya en este caso les quedo viviendo porque no tengo diamantes pero yo sé que los que son activos del canal dirán david ese patrón funciona 100% pero bueno sigan aprovechando chicos que tenemos la roleta mágica pues todavía activa y también esta otra triple roleta mágica todavía en la siguiente semana llegaría otra pero bueno chicos pues ahí está son diversas novedades recordando también que pues bueno esto acaba de llegar el día de hoy tarea de cuatro días en el cual son misiones diarias pues misiones prácticas jugar dos partidas te dan estas tarjetas sin reducción de puntos pues ya sabemos cómo funciona el día dos chicos te van a dar esta caja de famas el día tres otra tarjeta de protección de los escuadras y el día cuatro este mote por siete días esto viene siendo algo nuevo que no hay tanto claro duraría obviamente posiblemente los siete días como menciona pero es en cuatro días tú lo puedes acabar y pues si repito cada vez que avance en los días se van habilitando las demás casillas y puedes tener esas recompensas yo sé que no es relevante las recompensas pero bueno a lo mejor y si tú no recargas de plano de diamantes o eres nuevo en el juego te viene bien recordando chicos que más tarde no no es ahorita cuando ya abrió el evento hasta más tarde en la madrugada es cuando estaría abriendo el evento de la free firewood series peleemos siendo uno ya les he mostrado el acceso anticipado chicos no hay tanto que hablar para que eviten confusiones de que pues este acceso anticipado etcétera pues ya se los he mostrado ya se los he explicado ahorita simplemente es obviamente quedar pendiente con la duda de que si esto ya abrió ahorita o no no chicos abre hasta las tres de la madrugada horario pues central o pues ahí está chicos y ya como por último también es informarles chicos están bien enciendo las skins de puños obviamente puños evolutivos y viene siendo una locura porque obviamente yo se los venía mostrando y les decía esos puños van a marcar un antes y un después en free fire a pesar que realmente no se es como un arma evolutiva de siete niveles pues están buenos tienen buen efecto buen color no sé si realmente decir que van a valer la pena gastar tantos diamantes para mejorarlos ya lo define cada persona lo que quiera gastar pero vaya lo que sí es que están buenos acorde a las rumores de que supuestamente esos puños van a tener atributos la respuesta es no chicos no hay puños con atributos si quieres habilidad en los puños usa el personaje clap pero que estos puños vayan a tener algún tipo de atributo que te dé ventaja en las partidas no será así vale pues sí chicos más que nada para que darle suavemente es información comprendida repito esos puños chicos van estrigando en próximos días creo que es justo el día de mañana pues a mañana creo que es el sábado cuando estén llegando entonces ahí es donde realmente veríamos pues los puños junto con la skin femenina en la torre de token ok si chicos se viene efectivamente torre de token confirmada para muchos valdrá la pena para muchos no pero vaya así lo ha decidido garena latam la región más estafadora y bueno chicos nada más sería toda la impresión acorde a este vídeo épico like de mañana con vídeo imperativo bye